Es difícil hablar de esto después de la película que hemos visto y de la presentación del compañero de Bolivia no obstante les voy a pedir un minuto y medio de su atención a quienes se quedaron primero agradecerle a Carta Abierta por este espacio yo integro un colectivo que se llama Unidos por la Escuela Pública no soy maestro, soy simplemente un padre que dirigió la escuela pública para sus hijos ayer hizo mi hijo en la primaria, tengo otra en la secundaria y pasa lo siguiente, yo no sé quiénes de ustedes tienen un hijo, un nieto o un sobrino en una escuela pública de la ciudad pero lo cierto es que de manera directa la educación pública involucra a más de un 45% de la ciudadanía de Buenos Aires de manera directa, es decir, familias que tienen, ciudadanos que tienen a sus niños en escuelas públicas la escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires está en crisis no está en emergencia no está en emergencia pero está en crisis a pesar de una supuesta normalidad porque todo funciona relativamente bien visto desde afuera está en crisis porque faltan vacantes, porque hay problemas de infraestructura porque hay problemas de inversión y mantenimiento, porque no hay limpieza en las escuelas porque no hay transporte para actividades de los niños, etcétera, etcétera pero frente a esta crisis hay otra situación que a ustedes debería interesarles mucho me parece a mí y que es algo de lo que hablaba el funcionario boliviano la batalla cultural el PRO está dando una batalla cultural muy fuerte en torno a la educación cree que va a gobernar muchos años esta ciudad y está produciendo transformaciones profundas en el sistema educativo público de la Ciudad de Buenos Aires imponiendo valores que no tienen nada que ver con la tradición democrática y participativa de esta ciudad entonces, frente a esta situación a lo largo de este año y a partir de la crisis de las vacantes del año pasado, del verano recorrimos instancias administrativas reclamando como ciudadanos ante el Poder Ejecutivo reclamamos en ámbitos legislativos y la verdad es que como tienen mayoría parlamentaria hacen lo que quieren y la oposición si bien ha planteado algunas cuestiones en lo concreto no se pueden lograr muchas cosas en la legislatura y por último se ha intentado ir a través de la justicia lograr que se respete el derecho de todos los niños desde los 45 días de vida a la educación pública en la ciudad frente a esta situación donde la justicia tampoco da una respuesta ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni la Justicia ¿qué nos queda? obviamente no estamos en una situación de rebeldías o de resistencias como las que se planteaba en la película pero sí claramente tenemos algunas herramientas que nos da nuestra Constitución hay un artículo de la Constitución que habilita que los ciudadanos solicitemos una audiencia pública con el Ministro de Educación donde podamos visibilizar todos los problemas que hoy están invisibilizados por los medios de comunicación para que la ciudadanía conozca cuál es la realidad insisto, quizás ustedes crean que en las escuelas más o menos las cosas, el PRO las está haciendo funcionar la verdad es que hay un montón de problemas abajo de la alfombra entonces, por todo esto este minuto y medio que le pedí a los organizadores de carta abierta tiene que ver con la planilla que estuvo circulando si alguno todavía no la firmó puede pedirla estamos juntando 13.000 firmas es el 0,5% del padrón electoral de la Ciudad de Buenos Aires para poder sentarlo al Ministro de Educación de la Ciudad el Ministro Esteban Bullrich en una audiencia pública entre marzo y abril del año que viene para poder plantearle públicamente y en un ámbito formal todos los problemas que tiene la educación pública de la ciudad así que gracias por haberla con ellos y gracias por estimularla y para terminar voy a pedir una foto a todos ustedes les voy a pedir que cuando yo cuento 3 todos levantan las manos y si creen en esto fuerte y claro gritan ¡Viva la Escuela Pública! a la 1 a las 2 y a las 3 ¡Viva la Escuela Pública! perfecto, muchas gracias gracias